Bueno después de tomarnos un cóctel y la niña una limonada cerezada, nos dirigimos a la casa Y estaba en un parquecito Estuvimos en un bar restaurante Muy bonito ahí en Palmira Aquí les mostró Bueno aquí esta vía siempre es algo tétrica, más que toda de noche Y es maluquita porque hay muchas ondulaciones, muchos resaltos Y es muy angustia la calle entonces Entonces si, las curvas son maluquitas Bueno ahí te le muestro más Sí, estas son algunas de las carreteras de Colombia Carreteras secundarias Ajá Secundarias Bien maltratadas, bien olvidadas Sí Esa la vía coronado rosa Muchos resaltos Es demasiado Esa es la vía coronada rosa Esa es la vía coronada rosa Esa es la vía coronada rosa Pero bien bonito Esa es la vía coronada rosa Ahorita que estemos llegando al pueblo Se iba grabando Nada que llegamos todavía Se fue el largo Se fue el largo Se fue el largo A ver si no encontramos algo en el camino Indiciero me muevo mucho pero es que hay muchos resaltos en la vía Más que todo por eso whole Mira qué lindo esos paisajes aunque solo no puedo se ve que ya esta algo mas oscurito mira esto es la tarde de sentir vino mira la piso que es que cosa? que belleza tengo que verme leer el aire que te cubre mi hija ya se cogelo por que no bajamos las ventanas? unas palmas no otra palma si no ya estamos entrando al roso al roso es un pueblo muy amañado bien bonito están organizando bastante ya hay bastante turismo las fincas osea hay casa hay fincas con piscina y todo eso de recreacion la gente los alquila y todo para no poder ir a estar asi rodeado de la naturaleza descansar una semana la piscinean de todo es muy rico que no nos asegura en el video por el copyright el copyright pero Valentina bajo los videos aquí dice yo amo roso yo amo roso yo amo roso ah ok con roso ay pero no yo no quedo bajando pues si amigos ay ya pues la gente la salsa la salsa llama y el que? ah por acá la verdad no se no se que es esto es bien bonito se ve ahí aquí ahí está la bomba de la gasolina el saco la señala la señala va riendo no se si la vieron aquí los buses que entran eh que entran mmm la carretera aquí es malisima es mala ay no yo tengo miedo abrí un poquitico ahí mira esa moto mira esa moto mira la carretera ya uy tan bonita la carretera si aquí la gente toma los tigres ah gaseosa es que tinto ay me mueve mucho no se si la doblan a ver ay los caballos ay un toro un toro nada más con la cabeza aquí para que es bien bonito la gente es amigable ay amor quieres decir algo de rosa no no maritina quiere decir algo sobre rosa ah que nuestra casa es muy amañadora ah si después les tomo el video de la casa el home nuestra home home tour y para que la vean y todo eso aquí ya llegamos como al centro del pueblo más o menos entonces mucho comercio para que la gente mire entonces hay mucho comercio y todo es 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 aquí es como la la placita la plaza que la gente dice que llama así entonces aquí hay un parque mira aquí está el parque aquí hay otro parque entonces aquí la gente los domingos y todo hacen los los juegos acá y aquí hay cholados aquí venden cholados los sábados vienen a la iglesia mira el parque es bien bonito aquí venden aquí están los cholados aquí venden las hamburguesas el sábado del mercado campesino el sábado del mercado campesino y ahí es un mural bien bonito ay no lo tomé bien aquí está lo que es bueno es bastante comercio de verdad muy frube tiendas mi amor te pasaste así eh muchas muchas tiendas eh panadería todo ahí está la esta que está aquí esta que está aquí la galería hay supermercados es un pueblo pequeño pero pues hay de todo la verdad hay de todo de todo un poco muy divertido muy divertido todo una ferretería la estación de la policía los caballos aquí quiero que los caballos fueran como Europa la verdad sus carrocitas pero no no es así es la realidad el bebé estaba quietecito si amor aquí hay otra bomba otra bombita y mami aquí estamos también el bebé y el bebé está quietecito y la señora en una silla ajá aquí en Panamá ya es bastante comercio y ay mami yo quiero esa peluchito aquella es de bomberos no? la estación de bomberos la gente con sus vitangas ahí estaba siempre hay bastante gente ya baja el sol entonces ya todo el mundo empieza a salir a... a comprar a vender aquí hay una en este pueblo lo que hace falta es como más que organizen como más las carreteras más estudio mucho estudio necesitamos más estudio salud la salud también está algo mal entonces necesitamos más salud no hay hospital hay un puesto de salud hay un puesto de salud y la verdad no es muy malo o sea malo que fue eso que fue eso? un gran pan esta mañana llovió durísimo aquí tenemos lo que es el otro supermercado el supermercado esto de aquí aquí hay el fondo el supermercado allá están los cajeros para que usted retire su plática su dinero y que más por aquí hay muchas cosas bonitas o sea el pueblo es divino hace falta mira las vaquitas que nos dan la leche el queso ahí está la cabrita ahí está la cabrita ay está bonita aquí hay un kiosco de pacho los kioscos de pacho allá donde está la recreación muy bacán muy bacán bueno no demasiado comercial y hay viveros también lavaderos de carros si como pueden ver lavaderos de carros mmm talleres no hay bastante bastante comercio y de aquí uno puede ir para Cali para Palmira por acá uno ya se puede ir para Cali o para otras partes si y jugar con ellos en esta casa si bonito la parte de que yo ah ¿sabes que ya pasamos? ah como que dice ya pasamos ¿cierto? donde estaban los caballitos mmm ya pasamos es una parte de yo quiero ir con la niña ay ¿esto ahí qué? mira es una material porque es que aquí hay un hueco 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 y mira utilice utilice hay ahí decía uuuuuh aquí hay un hueco enorme de cuesta de la calle y como llovió tanto esta mañana entonces mira esto es en el mundo todo es horrible lo vi y cobran peaje es lo peor que cobran peaje cobran peaje y miren como ahí esta esa vía mmm entonces por eso ahorita con las protestas y todo están quemando los peajes porque cobran peajes años y años y años y no organizan ni las calles ni uy ese rayo ¿lo vieron? bueno ni las vías terciarias ni nada de eso por aquí hay un vivero hermoso nosotros venimos hace poco a comprarlas mirad ahí ay divino ven comprar unas materas mirad uy uy ¿qué pasa? eso sonó algo sonó algo sonó algo el día está oscuro ay no que no vaya a llover pero parece que sí miren como está aquí está mira está muy ay está demasiado demasiado oscuro ah un carro ganado bueno bueno está pincha esa es tarde escaleñas si miren tarde escaleñas que muy pronto vamos a venir y grabamos allá adentro a ver cómo es y todo eso para que ustedes lo vean mira ya los dos vanes acá viene mucha gente es bastante bonito mira eso qué belleza mira eso mmm divino aquí viene mucha gente miren ¿qué está haciendo? bueno ella está la bombilla por aquí hay varios restaurantes como el que está allá aquí hay un restaurante por aquí hay otro bueno bueno gente amigas y amigos aquí seguimoslo entonces después de estas escaleñas en el puente amarillo que se ve allá en el fondo entonces por ahí volteamos a la derecha y es nuestra casa y ese es todo nuestro recorrido después de que despegamos nuestra casa y le mostramos y todo eso ¿vale? entonces nos vemos muy pronto bye 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 chao chao chao